De grande quiero ser química. De grande quiero ser ingeniera ambiental. De grande quiero ser física. Quiero dedicarme a la investigación en energías renovables. Cuando sea grande me quiero dedicar al sector energético. De grande voy a ser geóloga. De grande quiero ser astrofísica. ¿Y tú, ya elegiste tu carrera científica? Desde el 2009, cada año, el Centro de Geosciencias invita estudiantes de bachillerato interesados en la ciencia a participar en el Taller de Ciencia para Jóvenes. El objetivo es acercar a los estudiantes a la ciencia, fomentar el interés por la investigación y la creatividad. Este taller consiste en una semana llena de seminarios, talleres, actividades de laboratorio, excursiones de campo y recorridos académicos. Además, contamos con la participación de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM para impartir talleres de orientación vocacional. Dada las condiciones actuales de la pandemia del COVID-19, nos vimos en la necesidad de posponer temporalmente la realización de nuestro taller presencial. Pero, ¿creíste que dejaríamos pasar inadvertida esta semana? Te invitamos a participar en nuestro primer taller virtual de ciencia para jóvenes, que se llevará a cabo del 28 de junio al 4 de julio de 5 a 7 de la tarde. Durante una semana, tendrás la oportunidad de asistir a seminarios, talleres de orientación vocacional, espacios de reflexión, información de carreras de la UNAM, experimentos, entre otros. El taller virtual de ciencia para jóvenes es de cupo ilimitado y no tiene ningún costo. Para participar, solo deberás registrarte en nuestra página oficial antes del 20 de junio del 2020. Para más información, ingresa a nuestra página web y síguenos en nuestras redes sociales para que no te pierdas de ningún detalle.